Y una de las tantas acciones es esta gran estrategia de una jornada diferente, donde siete secretarías nos damos cita el día de hoy para otorgar servicios, asesorías, capacitaciones, trámites, consultas y diferentes apoyos de programas sociales de este gobierno. Quiero decirles que en el caso de la secretaría que represento el día de hoy, les traemos talleres para la elaboración de artesanías a base de maíz, programas de financiamiento para quienes no tienen acceso a la banca comercial, asesoría para aquellos que son emprendedores y requieren una marca, una etiqueta, y puedan comercializar sus productos. Y también traemos ya experiencias exitosas de pequeños emprendedores que el día de hoy nos muestran cómo han sido capaces ya de comercializar sus productos con una marca y una etiqueta. Decirles que en base a este trabajo, al día de hoy hemos logrado consolidar más de mil productos, 200 de ellos listos para el mercado local, nacional e internacional. Con poblanas y poblanos que nunca se imaginaron que podrían tener un producto, desde una galleta, una salsa, un mole, un licor, una artesanía con su marca y su etiqueta, y muchos de ellos ya exhibirlas en anaqueles de tiendas comerciales, o en su caso cruzar fronteras. Y por ello estamos trabajando aquí con ustedes, dando soluciones como nos los ha pedido nuestro gobernador y nuestra presidenta, doña Gaby Bonilla. Quiero comentar el día de hoy, para que podamos dimensionar cuánto ha sido el trabajo que ellos han desarrollado. Decirles que el día de ayer en la Secretaría de Desarrollo Rural, nuestra presidenta Gaby Bonilla llevó a cabo una jornada visual para niños entre 3 y 15 años.